Efectivamente, así es, César, pues nosotros desde lo más alto aún continuamos con más de lo que es, pues, este programa. Y bueno, como les decíamos, tenemos un poco de frío, bajas temperaturas en alto, pero nosotros ya les estábamos dando poco a poco opciones para combatir lo que es este frío de pronto, pues, culinaria. Y ahora tenemos música, música que tenemos acá en, pues, el Estudio del Alto. ¿Cómo están? Bienvenidos. Fusión Juvenil es con quienes estamos. Muy buenos días, ¿cómo están? Somos la agrupación Fusión Juvenil, directamente de la ciudad de Guinea. y venimos a traer nuestra música y este nuevo estilo que titula Asesinos. Oigan, chicos, y me imagino que durante el fin de semana también con muchas actividades. Sí, estábamos con algunas actividades, pero ahora estamos con los medios televisivos. Eso, pues, bienvenido siempre. Esta es su casa. La Red Uno de Bolivia se encarga de poder mostrarle a usted los nuevos grupos y llevar el ritmo. Vamos de una vez con la música, Eri. Así es, vamos, vamos a bailar, vamos a ponernos a... ¡Dale, calor a usted! ¡Gracias! 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 Quédeme por favor, se dice que en el amor es lo más bonito que han tenido en la vida. A mí me han destrozado, muchas veces me he lastimado. Me has dejado solo y triste, ha sido en la vida. Muchas veces he llorado, cuantas veces te he suplicado. A veces pienso no, no tener corazón. Asesina, mataste mi corazón, mataste mi vida. Y te creía cuando me decías amor. Asesina, mataste mi corazón, ahogaste mi vida. Por eso ya no quiero creer más en el amor. Por eso tonto fui yo. Estudios, WBH Records, Guajalentería, Perú. Sentimiento único, nacido del corazón. Explíqueme por favor, se dice que en el amor es lo más bonito que han tenido en la vida. A mí me han destrozado, muchas veces me han lastimado. Me has dejado solo y triste, ha sido en la vida. Muchas veces he llorado, cuantas veces te he suplicado. A veces pienso no, no tener corazón. Asesina, mataste mi corazón, mataste mi vida. Y te creía cuando me decías amor. Asesina, mataste mi corazón, ahogaste mi vida. Por eso ya no quiero creer más en el amor. A veces me pasa el tonto, fui yo. Ya no quiero creer, ya no quiero llorar. Si todo lo que yo te he dado, a ti nada me importaba. Ya no quiero llorar Asesina, mataste mi corazón, mataste mi vida Y te creía cuando me decías amor Asesina, mataste mi corazón, ahogaste mi vida Por eso ya no quiero creer más en el amor No soy tonto fui yo No, no, no Para Daisy Villarueva, en la rica Chile ¡Otel! Un sentimiento que me encargo yo Carlos El Mañanero